con la incorporación de nuestro compañero Erick Rocha a la conducción. Compañero, muy buenas tardes. Erick, somos como Toretto y Brian, hermanos. Los de rápidos y curiosos. Batman y Superman, acá está Superman. Abarcamos todo el mercado. Todas las fans de Erick Solheim Rocha de 20 a 30 años. Acá, de 30 a 60. De 30 para arriba, vamos a dejarlo así. Oigan, me emociono cuando se acercan y yo, ay, mi abuelita habla todos los días, lo veo como que le han vuelto a las abuelitas. Bueno, pues el resto, ¿verdad? Del séptimo piso hacia arriba.